Porque han dado los caminos Y conozco el desatino Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como locos damos vueltas En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la gira Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se odia Y uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando Descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser muñecos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte Uno mismo es la llama Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga. Gracias por ver el video.